hasta que amanezca ahora no? ahí está yo pensé que iba a ser de los primeros en venirme hola buenos días tranquilo, solamente las cosas voy a tomarle muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que usted vea este hermoso, bello y único video que vamos a realizar acá en la planta vieja si se me traba la lengua es porque hoy estoy más emocionado que siempre porque siempre me traba la lengua pero hoy se me va a trabar más estamos acá porque vamos a hacer el tercer evento consecutivo digamos en ayuda social o beneficio o alegría para la comunidad del grupo que está en el extranjero que hacen estas actividades es posible verdad y hoy vamos a ir a transmitir o lo que se está haciendo o se va a hacer de darle un pequeño refrigerio a las personas de la tercera edad acá en la planta vieja pero aparte de eso a todos los de la comunidad de a su alrededor llámese así el matazano las cabras este y ustedes mencionen en los comentarios los demás lugares cuáles son invitados porque usted sabe muy bien mejor de lo que estamos hablando y si no sabe pues quédese en este video para que vea lo que vamos a transmitirle así que empezamos para los que no saben dónde queda la planta vieja queda en carretera que santa ana conduce conduce a san pablo tacachico así que ahorita vamos a ingresar a lo que es el evento ya porque estaba pactado a las 12 y las personas dieron muy temprano así que vamos a ir a darle guía a las labores buenas buenas ¡Gracias! 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 Alisten esas chabacletas y esas botas que hoy van a bailar, hoy van a bailar, y el que no se mueva lo movemos, ¿está bien? No, vaya, mire, me acaban de asustar por ahí, me acaban de mencionar una cadena de regalos. Porque nosotros aquí solo ponemos nada, lo que podemos ver así, ¿verdad? Pero el eje de todo son ellos, juntamente con otros hermanos de allá. La que no han podido estar ahora, el año pasado bien nada, ¿verdad? Pero ahora solo están ellos dos. Entonces, es el esfuerzo de este grupo de personas que trabajan, desde ya para el otro año están trabajando, ¿verdad? Desde que comienza el año empiezan a programarse qué actividades realizar, ¿para qué? Para festejarles a ustedes. Entonces, para eso se preparan ellos, hacen proyectos, actividades. Omar, Luis, Rosario, es el eje, son cinco, cinco personas que es el motor allí, ¿verdad? Y de allá hacen mover a todo un mundo por allí, ¿verdad? Que quieras o no, no es fácil. En estos proyectos hay afrentas, ¿verdad que sí? Sí. Pero eso no detiene, porque la satisfacción, yo sé que compartimos esto, la satisfacción es verlos a ustedes aquí sentaditos, compartiendo con nosotros, celebrando, ¿verdad? Celebrando, ¿por qué? Porque se lo merecen. Se lo merecen. Ustedes han sido los que han movido mucho en su tiempo, ¿verdad? Y ahora pues toca a las nuevas generaciones que van aprendiendo de ustedes hacer todos estos eventos, este movimiento, ¿verdad? Para que podamos participar. Entonces, muchas gracias por su presencia. No es el gran valor de ustedes. Buenos días. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar acá dándole gracias a Dios de la oportunidad, ¿verdad? De compartir un momentito con ustedes. Gracias a Dios, ¿verdad? Acá ustedes bien lo saben de que en el tiempo de Navidad y todo eso, a las familias, ¿verdad? Más necesitadas se les presenta una, se les regalan a su canasta navideña, ¿verdad? Y muchas cositas también que no sé si a algunos de ustedes se les ha ayudado, pero muchas cositas se les... Se trata de hacer lo más que se pueda. Esta actividad, estos fondos para mantener, para presentar aquí los almuerzos y todo para todos ustedes, esto viene de una rifa que hacemos en septiembre. Allá, desde ahorita, de ahorita ya nos ponemos a planear para qué vamos a rifar con tiempo, se hace la rifa y todo. Y el 4 de septiembre hay un... Hay una fiesta allá que se llama Labor Day, es un día de trabajo en español, ¿verdad? Entonces, se hace la rifa y de los fondos que salen de esa rifa, sale para estos eventos, ¿verdad? Es muy aparte de los eventos que se hacen en Navidad. Prácticamente nosotros allá nos reunimos cada ciertos meses a planear qué vamos a hacer, a invitar gente, porque no es fácil, como dijo Arturo, no es fácil. Hay mucha gente que... Pues sí, que siento yo que no se acuerda de dónde vienen, ¿verdad? No se acuerda de sus raíces, de la pobreza de dónde salimos, porque yo me acuerdo que nosotros, cabalita enfrente de aquellas pacotes de cuento, teníamos una casita de láminas. Bueno, nosotros perdimos de... Primero estaba la guerra, y segundo, una pobreza bastante extrema. Y eso, ni a mí ni a mi esposa se nos olvida. Y por ese motivo nosotros luchamos, ¿verdad? Para que ustedes, quizás una vez al año, tengan un poquito de alegría, ¿verdad? Y si alguien necesita un poquito de ayuda, no para todos, no es común, ¿verdad? Porque no se puede, no es fácil. Esto es para que en verdad lo necesitan. Digamos que alguien no tiende para el pasaje, para ir a un doctor, o ir de emergencia al hospital. Pero el que nos dirige, el mero eje allá, es un muchacho que el corazón no le cabe en el cuerpo, es Omar Salinas, ¿verdad? Él es el, podemos decir, nuestro jefe, ¿verdad? Aunque allá todo el mundo, nadie dice, no, hagamos, no hagamos eso, hagamos lo otro. Él dice, hagamos esto, y pum, todo lo apoyamos. Porque son bastantes ideas bien bonitas que a él se le presentan. Y así, así tratamos de trabajar allá, todo así, en humildad, ¿verdad? Sin andar de, pues sí, de dejar el egoísmo, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Lo importante siempre es encomendarse a Dios, porque el cosa, y gracias a Dios, hasta ahorita todo nos ha salido bien. O sea, todo, y le damos gracias también a la gente que nos colabora, a los muchachos, por ejemplo, en la fiesta de Navidad que se hace, hay un restaurante que se llama Casa de Fratelli, ese restaurante nos apoya, nos apoya en la forma de que nos dan un precio moderado, para que nos quede algo a nosotros para, que son las actividades de las canastas y los eventos que se hacen a los niños. Allí nos apoya en restaurantes, mucha gente, gente de otros países, hasta ahora hasta unos americanos, creo, nos apoyaron, ¿verdad? Hay gente de México, de Perú, de todo, de Ecuador y todo. Por eso a nosotros nos cuesta un poco, porque como hay que pasar la voz, ¿verdad? Hay que pasar la voz a toda la gente. Ey, mirá, en tal lugar hay un evento que están haciendo algo para la gente necesitada de nos apoyar. Y si dicen que sí, ya le llamamos y todo, ya ahí vamos tratando de trabajar. Ojalá Dios quiera que esto siga. Yo siempre le pido a Dios que esto siga. A que también nosotros, no todos los años, vamos a poder estar aquí presentes, porque yo me siento ahora bien contento de que, pues sí, de ver tanta cara, ver tanta cara conocida, ¿verdad? Que es la única forma, como yo repito, para vernos. Este, ojalá Dios quiera esto, siga. Si algún día nosotros, pues, por equimotivo, por una enfermedad, o nunca sabe uno, pero nunca es eterno, que alguien siga, siga el proyecto, ¿verdad? Porque ya el proyecto se empezó, siento yo que sale más fácil continuarlo. Este, pues, solamente decirles que me siento muy contento, agradecido con Dios y nuestra madrecita que nos tiene acá. ¿Perdón? Oh, gracias a ustedes que también están acá presentes. Sí, gracias a ustedes. Porque tampoco, si ustedes no vinieran, nosotros los invitamos, pero si no vinieran, no hubiera fiesta. La fiesta es verlo a ustedes. Esa es la fiesta. La alegría es ver tanta gente contenta. Ahorita va a venir la sodita, la comida, y eso va a estar bueno. Esa es la alegría. Y eso a nosotros nos hace, nos hace seguir adelante. ¿Verdad? Así que muchas gracias a todos. Aprovechen sus agüitas por ahorita, ya vienen la fruta, vienen los alimentos. Y esto se va a poner bueno. Y después empieza el baile también. Sí, después empieza el baile. Muy buenos días. Muy buenos días. Creo que todavía no son las dos. Estoy muy contenta de verlos aquí a todos nuevamente. Como dijo mi esposo, el año pasado estuvimos aquí. Dios nos dio la oportunidad otra vez de estar aquí reunidos con ustedes. Entonces, como dice él, somos un grupo de cinco personas. Y que ellos, yo sé que desde el fondo de su corazón, ellos están pendientes de lo que está pasando ahorita aquí. Y un día, primero Dios, van a estar aquí para que lo vivan en persona. Bueno, dos ya estuvieron el año pasado aquí, mi hermana y mi piñado, ¿verdad? Pero, como dijo él, Omar, el más jovencito en la cabecilla del grupo, pues, va a venir el primeros 10 días a estar aquí compartir con ustedes. Y la verdad que a mí me da un gusto enorme verlos porque hay muchas personas que yo desde chiquita, yo, pues, lo conozco, también ellos no me conocen a mí, pero a mí no se me han olvidado esas caritas. Así que yo feliz de la vida. Bendito sea Dios que tenga la oportunidad de estar aquí otra vez. Y disfruten el almuerzo, toda la música que van a escuchar. Bueno, yo quiero escuchar ese aplauso más fuerte. Quiero que se escuche que el tren está allá cuando te pecan. Más fuerte ese aplauso. Ellos decían, decía él, por ahí se me vio el nombre, ¿no? El cardo de Agobo decía que el corazón en el cuerpo del hermano aquel que se ha quedado allá no cabe, pero en el de él creo que tampoco. La verdad, mi respeto para ustedes, no tengo, pero me quito el sombrero, de verdad les digo, porque esto no se ve así, no se ve seguido. ¿A dónde más los invitan a estas acciones a ustedes tan preparadas? La preparación que él ha descrito no es una preparación de hoy para mañana. Así que yo les pidamos para que salgan más personas como ellos. Para que no asistan solo a ustedes, sino que a muchas personas que necesitan. Necesitan una alegría. Así que gracias a ellos por esta, no sé cómo llamarle, la verdad que no tiene nombre, esta acción que ellos hacen. Ya son dos años seguidos que estoy por acá. Ya, imagínense, tener para tantos de ustedes, estaba contando y hay como 70 ya, hay como 70 de ustedes. Ya me dijeron los premios que hay, yo no sé de dónde los han sacado, la verdad, pero se han puesto las pilas de veras. Así que muchas felicidades y yo sé que es trabajo arduo que ellos han hecho, rifas, restaurantes, han mencionado personas que no son ni salvadoreños, por Dios. Dios, qué corazón en estas personas. Así que muchas felicitaciones y demás está decirlo. El Señor les va a bendecir, ya les ha bendecido y les está bendiciendo. Así que fuerte el aplauso nuevamente para ellos y para los que se han quedado. Y creo que les dejamos todo un momento de música que lo voy a hacer. Así que que disfruten el Más de H. Manía. Bueno, para los alegres norteños es un gusto estar aquí presentes. Gracias por esa invitación al que pensó invitarlos, ¿verdad? Y acuérdense que aquí los alegres norteños estamos para servirles en todo evento que ustedes desean. Los pueden pedir números ahí también después de este evento, ¿verdad? Gracias, gracias por esa invitación y otro fuerte aplauso para la cumbiañera. Padre, soñadorcita, para que la vean. Padre, soñador cita, para que la Cumbia, 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 la Cumbia y la Cumbia. Venimos todos con gusto y placer a queridos amados a visitar por tu casa. Milares de los buenos días acostados en tu casa. Milares de los buenos días acostados en tu casa. Milares de los buenos días acostados en tu casa. Milares de los buenos días acostados en tu casa. Milares de los buenos días acostados en tu casa. ¡Ay, padre! ¡Ay, qué tristeza de Dios! ¡Lo vi en su sangre! ¡Ven a acabar! ¡Es mi corazón! ¡Ven a vivir! ¡Es mi corazón! ¡Ven a vivir! ¡Tengan todos de un solo! ¡Pues todos de un solo! ¡Vamos a ver! ¡Tengan todos de un solo! ¡Ven a vivir! ¡Bien pescado lo carga! ¡Mire! ¡Sí! ¡Ven a vivir! ¡Vamos fuerte a las palas! ¡Vamos todos para las palas! ¡Vamos! ¡Calefónio colorado! ¡De traidores de amar y amor! ¡De traidores de amar y amor! ¡Ven a vivir que mejor se muevelo! ¡Oh, bien! ¡Por la de española! ¡Pues fíjese bien! ¡Mírelez la galleta de española por aquí! ¡Cómo que CLQ e andas haciendo por ahí! ¡Van a vivir! ¡cemos toda la que yo siują! ¡Hay una que quiero amar! ¡Por la de bollito roto! ¡Me quisiera yo Joaquín! Vaya, ya estuvo. Yo sé que ustedes tienen ganas de seguir pintando. Aquí también es un poquito más reservadito, ahí con su sombrero, va a desplantear, le va a hacer el niquitos y periquitos para allá de hermano. Aquí están los dos cipotones, miren qué joven se mire este cipote con lentes. No, hombre. Esta señora que se movía más que un molino, ¿ustedes por qué? ¡Qué barbaridad! No hay donde va. Aquí se lo van a mandar sus aplausos. Vamos a ver. ¡Un aplauso para los pescaditos! ¡Ah, va, va, va! Vamos a ver. Los andaban bien pescados. ¿Quién tiene más de 80 años? Levanta la mano. Uno. ¿Quién más tiene más de 80 años aquí? Allá está el otro, mira, hay dos. Tres, Arnoldo también, tres. No ha escuchado. ¿Quién más tiene más de 80 años acá? El señor de... El señor de... Ah, y el AISI tiene más de 80. ¿Cuántos años tiene usted? ¡Ay, buen puch! Vaya, vamos a ver. ¿Quién más tiene más de 80? ¡Migre puch! ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos? ¡93! Carga su duyo ahí. Vaya. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Quién tiene más de 90? ¿Ah? Ya no hay más. Préstenme su duro. Ya no hay más hipote. Oye. Ya no hay más hipote. Ya no hay más hipote. Tiene más de 90 ustedes. ¡Puch! Vamos a ver. ¿Quién tiene fe de llegar a las 90? Ya sea el esposo, la esposa o la pareja que esté aquí. Que haya tenido más hipoteas. ¡Ja! De esas máquinas de hacer gente. ¡Ay, mujereros! De esas máquinas de hacer gente. ¿Quién dijo que son las máquinas de hacer plástico todavía? Hay máquinas de hacer gente también. ¡Ajá! Ni el Espíritu Santo hizo tantos hijos. Solo uno, menos más. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Once! ¡Once! ¿Cuántos? ¡Once! ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Tres? Ah, tres. Ella aquí tuvo trece. Dice, por Dios. ¡Madre mía! Doce vivos y uno muerto. ¿Quién más tiene? ¿Quién más tiene? Aquí tiene más de trece. ¿Ah? ¿Aquí tiene más de trece hijos? ¿Nadie? ¿No? Ahí está. ¿Dóce vivos? ¿Aquí? ¿Y aquí? ¿Quién dijo que no hay producción? ¿Tres también? Dice, ahí está el premio. Mire usted. ¡Fuerte el aplauso para los premiados, pues, hombre! ¡Bravo! ¿Y ella? Así que mire usted, todas unas máquinas de hacer cifo en ustedes. ¡Qué abuso valieron! ¡No, hombre! Mi abuela, que su gloria a Dios la tenga, tuvo dieciséis. Dieciséis y pocas. O sea, por Dios, todos salieron guapos, hasta los nietos. Aquí estoy yo. Así que... ¡Alguna! ¡No me digan todo lo que está presente! ¿Quién quiere que se lo digan? Yo soy un alma sin dueño. A mí no me espanta nada. A mí la vida es un sueño. Bueno, bueno. ¿Te vas a decir? ¿Así queda? ¿Te vas a decir? Ok, este... Quiero aprovechar los medios ahorita para... Me enviarle un saludo más a Saúl Villalobos. Y queremos decirle que le vamos a cantar esta canción. La que él cantaba como en Santiago Rivas en aquellos tiempos. Entonces disfrútenla. ¡Vámonos! 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 Cuando se déjame, cuando se déjame me han dado, es igual que estar creándose por ella, El caballo fue abandonado La mujer que quita de mi doña, su pelo de la almohada, que a mi corazón se ruega, y no lo llegué mañana. La mujer que quita de mi doña, su pelo de la almohada, que a mi corazón se ruega, y no lo llegué mañana. La mujer que quita de mi doña, su pelo de la almohada, que a mi corazón se ruega, y no lo llegué mañana. La mujer que quita de mi doña, su pelo de la almohada, que a mi corazón se ruega, y no lo llegué mañana. ¿Y cuántos años de casados tienen ya? A los dos años me tuvieron, a mí, 65, a los de 63. ¿Y ustedes? ¿Cuántos? 49. El otro año hay boda de oro, no me lo puedo olvidar. Ahí también. ¿Y ustedes? 53 años. 50, hasta no la perdimos, ni modo. ¿Y ustedes me dijeron? 57 años. 57 años, mi madre, por Dios. Fuerte el aplauso a ustedes, por Dios. ¿Y quién era la hija de los...? Por allá vienen 63, dicen. ¿Y ahí vienen ellos? 63 años de estar juntos. ¿Y ahí vienen? Y solo tienen tres hijos. Fue pochi, caón. Pero están juntos, miren. ¡Qué barbaridad! Ahí tenemos otra. ¿Hay otra? Puchica. ¿Y ustedes cuántos tienen? 47. No, hombre, ya me voy a ustedes. Ya me dio miedo. Ya me dio miedo ustedes, por Dios. De 40 para arriba, ¿sabe aquí? Miren. Fue pochi, caón. Vaya, miren, ahí viene ella. ¡Qué barbaridad! Y se miran más enteritos que yo todavía. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¿Cuántos años tienen ustedes de casados? ¿Con carta? ¿De casados? ¡Ah, de casados! ¡Qué cosa importa! ¿Cuántos dicen que tienen? 63. ¡Sesenta y tres años! De dos años me cuidaron a mí. De 65, niño. ¡Fue pochi, caón! ¡Fuerte el aplauso para todas estas parejas! Y ahí les van a hacer entregarles su premio. Un premio por pareja. ¡Fue pochi, chica! Uno. ¿Y nietos cuántos tienen? ¡Ah, nietos! Tiene bastantes. La máquina esta salió buena para ser nietos, miren. Así que aprendan ustedes. Si mi papá no quiso, dice ella. ¡Fue yo tuve ocho! ¡Ocho fue pochi, caón, vamos! Ahí está su premio. ¡Fuerte el aplauso para estas parejas perseverantes en el amor! Así que si de amor hablamos, acá estamos. Pásenla sentarse, pásenla sentarse. Gracias, voy a morir así, síntense. ¿Tenemos oportunidad para más premios? ¿Sí? Sí, paga. Perra, ahí está, ahí está. Amigazo. Quien me adivina el número que estoy pensando, del uno al cien, se lleva un premio. No tiene esposo, nada, nada. ¿Hijos? Sí, también está soltera. ¿Quién? Usted también. Por aquí está ella también, miren. Y está ella también, dice. Y está él, cabal. Ajá. Él. soltero. Soltero, no se puede. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Tu amor que tanto quiero y tanto y más que me tiran otras copas ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! que me tiran otras copas Que me tiran otras copas ¡Vamos! Que me sientan seriamente ¡Vamos! 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 Y me cuentan que en el hielo es muy borracho Y yo sabré que me quedé por ti Porque no te creo el valor de no te daré Y me traje por tu amor que no te daré Y sabrán que por tus dedos me pedí Para que hoy en adelante el amor no me inventa Andaré por todo el mundo Pero no me señales a mí Mi dolor y mi tristeza Porque siempre en este monte ya no voy a levantarme Porque yo no quisiera Que hoy en adelante el amor Porque yo tendré el valor de no me ganas Y gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me pedí Que hoy en adelante el amor no me inventa Y sabrán que por todo el mundo Y sabrán que por tu amor no me inventa Y sabrán que por tu amor no me inventa Paquita la del barrio se queda pachita con ella Así que fuerte el aplauso nuevamente Ella que se animó con esa voz Y sabrán que por tu amor no me inventa Y sabrán que por tu amor no me inventa Pero vas a estar muy triste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Sabes siempre lo que quiero Y mi palabra no es No tengo trono ni reina Sin nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Dijo que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra no es No tengo trono ni reina Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Gracias, gracias, muchas gracias Van a ver Cuatro comerciales dicen Comerciales porque vamos a comer también nosotros Le he hecho un par de Tengo el periodo de sorprendimiento Pero yo de sorprendimiento Eran amaros de amaros Pero aquí están las mantinitas Estambítas ¡Vamos! No estás sola aquí. Ustedes por ahí tienen gasolina. Ahí está. ¿Y tú no vas a querer? ¿No vas a querer? ¿No vas a querer? Pero ella siente que el amor se está grabando Y que algo se está grabando Ella quise que el amor Quiere darte un beso Que la rienda rosa Que la va a sentir como un mar de la victoria Ella quise que el amor Le hace tanto un beso Que la rienda rosa Sueña con que muere de saliente mariposa Ella tiene su corazón Le hace tanto un beso Que la rienda rosa Y no estás triste mi reina Porque yo te quiero Pero ella siente que el amor se está grabando Y que algo se está grabando La pasión se congeló Ella quisiera decir Y ella me quiere decir Que le hace tanto un beso Que le dio una rosa Que la va a sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Y él conoce bien como va a amar su corazón Le hace tanto un beso Que le hace tanto un beso Que le hace tanto amor Porque vuelve a llegar Ella no importa Ella tiene frío En su corazón Yo sin tanto un beso Le hace tanto amor No se queden con las ganas, se aplaudan, aplaudan. ...de jóvenes que han estado con todo, ¿verdad? ¿Se han fijado? Sí. ¿Y no creen que se merecen un fuerte aplauso a ellos? ¡No! ¡Fuerte aplauso! ¡Bravo! Si pudiéramos decir tanto, no, pero es bastante difícil. Para vos, viejo, para vos, el aplauso. Muchas gracias, gracias a ustedes por haber acompañado, por haber venido. Gracias por el grupo. ¿Apareció el evento, mister? Bien, gracias a Dios, bonito. Bonito. ¿Le gustó? Yo le agradezco a Dios y a todos los que están allá en Estados Unidos, que han hecho el esfuerzo, pues, de amenizar esta fiesta para toda esta comunidad. Verdad, que ya estamos de camino, pero aquí estamos, gracias a Dios. Y que Dios, pues, siempre nosotros oramos para ellos. Y darle las gracias, pues, a los que me acompañan. Verdad, también, porque es hermoso. Sin ellos también no podemos hacer nada. Correcto. Le presentamos un cantón y esperamos que Dios nos pueda, nos guarde y nos bendiga siempre. Gracias a Dios y a ustedes también, que han hecho también este evento. A hermano Arturo también y a toda la comitiva que han dado todos por esto. Muchísimas gracias por sus palabras. Amén. ¿Qué evento, mister? ¿Qué le pareció el evento? ¿Qué le pareció? Está bonito. Está bonito. ¿Le gustó? Gracias. Gracias que los invitaron a nosotros ahí. Perfecto. Tomaron en cuenta en este acto. Gracias. ¿Y a usted, abuela? ¿Le gustó? También. ¿Tuvo bonito? Bonito. ¿Se divirtió? Sí. Perfecto. ¿Y el muchachón? ¿Se divirtió? ¿Le gustó? Magnífico. Magnífico. Ya ni me acordaba de nada. Señor ahí. Perfecto. Y es cuando vive a aquel amistante que... Ahí se emocionó más. Entonces, gracias, amigo. Gracias por haber venido a todos. Les agradezco. Gracias. 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 No quiere decir nada. Gracias. Y es así como termina la celebración que se le hizo a los señores de la tercera edad en toda la zona de la planta vieja o San José la planta. O San José la planta o como usted la quiera llamar. Que muy pronto posiblemente... Bueno, aunque lo dudo. No sé si le van a cambiar el nombre porque dicen que es un proceso muy difícil. Pero gracias a todos los de la planta que nos invitaron. Gracias a los señores del grupo de cinco personas que están en el extranjero y a todas las personas que le ayudan a estos jóvenes, a estos señores allá, ¿verdad? A los que hacen el evento, a los que hacen el proyecto, a los que hacen posible toda esta actividad. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por ver los videos. Y sobre todo, muchísimas, muchísimas gracias por cada like, por cada comentario que nos dejan. Y gracias, ¿verdad? Por querer amar el país. Y recuerde que por personas como usted, es que yo se llamo el Pugercito. Y espero que usted también. Así que si nos quiere ayudar también aún más, dale like, suscríbase y comente y vea los demás videos que tenemos allá atrás en la lista de reproducción de todos los eventos, a todos los emprendedores, a todos los lugares que hemos logrado visitar con el canal de Yo se llamo el Pugercito. Así que hoy sí, bendiciones siempre y en todo lugar. Y un saludo a todos los de la planta, los de Resbaladero, los de la gente pequeña, los de Estipulas, a Betty de Honora, a Laura Montes, al amigo del Marañón, a los amigos de la planta vieja. Se lo dije a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. ¡Gracias!